Muy bien, como les anuncié al principio, tenemos un invitado hoy. Está el concejal Fernando Blasevich del Bloque de Juntos. Bueno, ustedes saben, como les decía anteriormente, como les dijimos también en el día de ayer, hubo sesión. La sesión es una sesión muy importante porque es la rendición de cuentas. Y bueno, se sabe en qué se gastó el presupuesto municipal, a qué fue destinado, cómo se manejaron cada dirección. Así que bueno, de todos estos temas, obviamente, se habló en esta rendición de cuentas, en esta sesión. Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás Eli? Muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Fernando, en principio quiero empezar preguntándote esta rendición de cuentas. Bueno, ya se ha explicado el por qué se hace y se hace correspondiente al año 2023, ¿verdad? 2023. Ok, bueno, vos expusiste varias cosas y varios puntos y desplayaste sobre algunas cosas que les parece, supongo a todos, a todo el bloque, que son irregulares o que no están del todo claras. Voy a empezar con el primer punto, que es esto que se expuso también desde aquí, desde esta pantalla en el día de ayer, junto con Damián Di Marco, que habló de esta especie de acusación que hiciste, ¿no?, con respecto al presupuesto o al subsidio que había recibido el Fortín Saltense, del cual él es presidente y que se sintió que fue un ataque casi personal. ¿Qué tenés para decir al respecto y por qué hiciste alusión a la ética, no también? Porque hiciste alusión también a eso en la sesión. Primero que yo no hice alusión, la que lo trajo a sesión, el tema de sesión fue la concejal Claudia Vidal, cuando estaba hablando de la rendición del 23, pidió que para el próximo año, el 24, se contemple ese caso y una vez que hizo mención, el oficialismo levantó el guante para dar vuelta a toda una rendición en la cual lo teníamos acorralados. No podían dar explicaciones de las inconsistencias que estaban teniendo y tuvo que bajar el presidente dos veces para defender el proyecto de rendición y entonces tomaron ese dicho de la concejala Vidal para dar vuelta la carga de la evidencia, digamos. Ok. ¿Pasó dónde decir? Sí, lo que vos decís, bueno. Que era un acto cuestionable, éticamente, que el concejal que votó, que creó, que votó, que fue el representante del cuerpo en la comisión que daba las becas y que una vez que terminó su mandato, a los cuatro meses, está recibiendo un fondo de ese fondo de fomento de Puerto Mateo, que él creó que está para nosotros, es claramente en contravención del artículo 90 de la ley orgánica de las municipalidades. Que dice que uno no puede ser beneficiario de la ordenanza que creó. Eso dice el artículo. Dice que los concejales, un concejal en mandato no puede ser beneficiario de las ordenanzas que se aprueban en el mandato que él cumplió. ¿Durante su mandato? Durante su mandato. En las votaciones que participó... Pero él recibió este... No, no durante su mandato. De las ordenanzas que se aprobaron durante su mandato. Ok. Dice, por ejemplo, está el caso de... Son tres casos. Vos creás un puesto de trabajo en la municipalidad con una ordenanza que votaste. No hace falta ser el creador de la ordenanza. Vos la votás creando un puesto de trabajo. Ese puesto de trabajo, los 16 concejales de Salto que votamos en la creación de ese puesto, no lo podemos ocupar. Claro. Nosotros por ordenanza le subimos el sueldo o cambiamos algo respecto a... O mejoramos la calidad de un cargo de la planta política de la municipalidad de Salto. Por consecuencia, los concejales que estuvieron en esa votación, o que en ese mandato se votó la ordenanza de esa, no pueden ocupar el cargo al que le mejoraron las condiciones remunerativas. Y tampoco... ¿Y con esto pasó lo mismo? Bueno, y tampoco pueden firmar ningún contrato que se desprenda de esa ordenanza. La donación es un contrato. Acá el Fortín recibió una donación en forma de beca del municipio que la firmó el ex concejal Di Marco como presidente de la institución. Yo no pongo en duda. ¿A dónde fueron a parar los fondos? Yo creo que es totalmente transparente que recibió lo mismo que el resto de los clubes. Y que, además, inmediatamente, posterior a que la concejal Vidal hizo mención de esto, yo recargué la importancia social que tienen los clubes en Salto. ¿Por qué? Porque una modificación que nosotros queríamos hacer sobre esa ordenanza del Fondo de Deportes de Mateo era sacar el requisito de personería jurídica y cambiarlo por una declaración de interés social. Y entonces, con la misma ordenanza, hacíamos otra que declarábamos de interés social a todos los clubes de Salto. Por lo tanto, no tenían que presentar todos los papeles de personería jurídica que son muy engorrosos y que son muy caros. Y todos podían ser beneficiarios directos de esa ordenanza. En cambio, lo que hizo el Ejecutivo es poner a la Dirección de Deportes como beneficiaria de esa ordenanza. O sea, poniendo a la Dirección de Deportes de los dos lados el mostrador y con eso gambeteaba toda la ordenanza que creó. ¿Por qué? Porque la Dirección de Deportes termina triangulando entre el Fondo de Deportes de Mateo y las instituciones. El Fondo le da la beca a la Dirección de Deportes y a la Dirección de Deportes se la pasa al club. Pero después, cuando lo rinden, no rinden cuántos clubes fueron por la Dirección de Deportes y cuántos fueron por la personería jurídica del club. Así que nosotros, primero, no cuestionamos ninguna personería jurídica. No cuestionamos la actividad ni el uso de los fondos. Lo que cuestionamos es que es el concejal Dimarco una de las únicas 16 personas de salto que no puede ser beneficiario del fondo, aunque no sea de manera directa. Hablaron ustedes también. Pero yo no quiero hablar de eso. ¿Por qué? Porque es del ejercicio 24. Claro, ese es un punto importante. Y eso es algo que se mencionó al pasar y el oficialismo lo tomó para desviar la atención. La atención de todo el resto de sus fondos. Claro, y pasaron. De tener que explicarnos por qué había inconsistencias a nosotros tener que defendernos de agresiones, sobre todo de la concejal Rodríguez, que puso en cuestionamiento la personería jurídica del club, que puso en cuestionamiento el nombre de los Dimarco, porque nosotros jamás hicimos mención de todas esas cosas. A ver, vos decís entonces que todo esto se hace o se tomó o se les dio más importancia. Es propio del espacio al que pertenece la concejal Rodríguez la cosa que hizo. Ok, vos decís que todo esto se desvió, es para desviar la atención sobre todos los otros temas que tocaste, que también son bastante importantes, ¿no? Hablaste de pagos sin facturación, de direcciones con menos empleados de los que dicen a la rendición, tocaste varios temas. Lo que pasó en esta rendición, o que viene pasando generalmente, es que se obstaculiza el control de la oposición. La ordenanza entró el 27 de marzo. Lo que dice la ley orgánica de la municipalidad es que nosotros tenemos 60 días a partir de que entra para tratarla. Si no se trata, se da por aprobada. Entró, eso tenía hasta el 30 de marzo para entrar, entró el 27 porque los otros días no podían porque no eran hábiles. O sea que teníamos hasta el 27 de mayo. ¿De marzo? No, entró el 27 de marzo. ¿De marzo? Teníamos hasta el 27 de mayo para tratarla. Perfecto, perfecto. Inmediatamente entró el proyecto de ordenanza, nosotros presentamos nota para empezar las visitas a las áreas. Tardaron más de dos semanas para respondernos y la respuesta fue otra pregunta que nos decía qué le íbamos a preguntar. Estábamos en rendición de cuentas, presentaron una memoria, algunas direcciones presentaron una memoria de dos páginas o tres y nos preguntan nosotros qué le íbamos a preguntar y te íbamos a preguntar las tres páginas que presentaste, no te íbamos a preguntar otra cosa. Es muy redundante todo y muy dilatorio. Entonces, ¿Vos crees que la intención era demorar? Sí, era dilatar el actuar de la oposición, el control de la oposición. ¿Ustedes igual hicieron? Nos responden que si lo podíamos presentar por escrito cuáles eran las cuestiones. Nosotros hicimos, vos pensás que en ese momento estaba recién ingresado el proyecto, hicimos algunas preguntas más o menos guía, porque lo que queríamos ver en verdad era ir a hacer una entrevista personal con los directores y entrar a las áreas a revisar los papeles como órdenes de pago y decretos. ¿Lo pudieron hacer a ellos? Luis, le presentamos las preguntas por escrito. Tardaron dos semanas más en respondernos y darnos horarios para ingresar a las áreas. Tuvimos 14 días solamente para ingresar a las áreas. Sí. Y no todos los días, sino que solamente teníamos por área dos días a la semana. En algunas áreas podíamos entrar dos horas por día y en otras áreas podíamos entrar una hora por día. Ok. Y solamente podía ingresar un concejal. O sea que si estaba juntos en mesa de entrada, la libertad de avanza no podía ingresar. Si estaba la libertad de avanza en contaduría, juntos no podía ingresar. Ok. Fue muy dificultoso porque en la práctica el tiempo se acotó muchísimo. Claro. Luego se hizo mención también a que podían extirarlo una semana más. No. ¿Eso es así? Tenía tiempo hasta el 27. Ok. De los cuales el 27 solamente había tres días hábiles y de esos tres días hábiles nosotros podíamos ganar siete horas más de trabajo para los dos bloques. O sea que también es insuficiente. Lo que nosotros hicimos para poder llegar a hacer un control medianamente eficiente fue elegir aleatoriamente algunos días de cada mes, tres o cuatro días, y de esa manera imprimimos las órdenes de pago de esos días aleatorios y controlamos las órdenes de pago esas que estaban ahí. Eran un montón. Vos pensás que son 3.300 órdenes de pago en el año por un monto de 7.200 millones de pesos. Claro. Y tenés, perdón, tenés 30.000, más de 30.000 órdenes de pago por un monto de 7.200 millones de pesos y 3.300 decretos. Que ese es un problema muy grave porque la gente dice no, los decretos, por ahí no les presta atención. Pero el decreto municipal es el registro de todos los actos administrativos de la gestión. Y es la única forma que tienen los concejales de poder acceder a las decisiones del intendente y cómo se están haciendo las cosas. Hablaste de pagos... Dijiste que hay obstrucción del acceso a la información pública. Claro. ¿Por qué? Hablas de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los decretos tienen que estar publicados en la página web del municipio. El boletín oficial de la página web del municipio está actualizado hasta mayo del 21. O sea que tiene 3 años... Perdón, septiembre del 21. Tiene 3 años de atraso. Y el Sibón, que es el sistema de boletín oficiales municipales de la provincia de Buenos Aires, que también tendría que estar cargado ahí el boletín oficial de salto, está cargado hasta mayo del 19. Ok. O sea que no está actualizado entonces. No hay información... No. Entonces... O sea, no podemos controlar 5 años de gestión hacia atrás. De manera diaria. Porque si vos tenés... Eso se carga diariamente. Es muy simple. Si se firman 10, 20 decretos por día, ¿por qué no se van a poder cargar al sistema inmediatamente se firman? Y nosotros poder controlar el día posterior o el siguiente. ¿Por qué ustedes como concejales...? Y ahí son cosas muy importantes. A veces ponen cuánto cobran los funcionarios y le da beneficio a uno, al otro, las licitaciones, quiénes concursaron las licitaciones. Eso podría ser para facilitar y que no se junte todo en una sola sesión. Y durante el año puedan ir... Y aparte tiene que estar no solamente para los concejales sino para todo el pueblo en general. Para que el agente de Salto sepa cómo gobierna el intendente. ¿Hablaste de pago de estadía a un hombre en un asilo de ancianos luego de haber fallecido? Bueno, encontramos. Nosotros entonces sacamos esa orden de pago aleatoria y encontramos inconsistencia. Eso lo sacamos de los decretos. Un decreto de abril dice que se estaba pagando la residencia en un asilo de ancianos a Hugo Alberto Toro y a otra persona más, eran dos. Y Hugo Alberto Toro murió el 25 de enero del 23 y ese decreto era de abril. Entonces llevaba tres meses muerto y se estaba pagando la residencia en un asilo. Y hablaste también, por ejemplo, de algo terrible de pagos millonarios. Bueno, en órdenes de pago había un pago a una persona que figuraba con el nombre de... no lo conocemos, no sabemos... Pero era empleado municipal. Era empleado municipal. Figuraba como empleado municipal. Un nombre específico, una persona física y figuraba el 12 de enero un pago de 9 millones de pesos. ¿Enero de este año? Del año pasado tendría que ser, ¿no? Porque estamos hablando de la rendición del año 2023. En abril figuraba otro pago de 15 millones y posteriormente había otro pago. Imagínate, nosotros imprimimos cuatro días por mes y encontramos tres pagos a esta persona. ¿Y eso cómo se...? ¿De dónde sacan esos datos ustedes? De las órdenes de pago. Ok. Ahí figuran. Toda la gente que cobró del municipio y cuánto cobró. ¿Y cuánto cobró? Y dice, sí, tiene recibo de pago. Figuras, todos los papeles son. Bien. Entonces vamos a contaduría y decimos, bueno, queremos ver este pago. Claro. Ah, no, pero este no sabemos. No, qué sé yo. Ah, porque puede ser de unos haberes, de unos aportes, de una, no sé, de otra cosa, del plan de la cooperativa. Nos dijeron 50 cosas distintas. Ninguna, finalmente, lo que se hizo con ese pago fue cambiarle el destinatario por, poniendo como destinatario ese pago a un cargo que dice director de tesoro. Director de tesoro es un cargo que no existe en el organigrama de Salto. No está creado, no está cubierto, no existe director de tesoro. Entonces pusieron una rendición que ya estaba entregada, la modificaron y pusieron que era receptor de ese dinero un cargo que no existe. Y posteriormente, cuando lo quisimos volver a ingresar al pago por Rafan, lo habían eliminado el acceso. No se podía acceder más a ese pago. Entonces, yo... ¿Y qué respeta de todo eso? Que nosotros desconocemos y no es un destino ilícito, pero es opaco. Nosotros no vemos que sea transparente ese acto de gestión. ¿Y qué respuesta hubo a todo eso? No, ninguna. ¿En el mismo debate, digamos, de la sesión? Tal vez tiene una notificación. Se nos mostró una planilla con un montón de pagos de 15 mil pesos que decían que eran... Pero tampoco era el monto que decía de 9 millones. Quizá tiene una explicación. Bueno, que la den. Claro, claro. Pero a nosotros no nos cerró lo que nos dijeron. Porque nos dijeron varias cosas distintas. ¿Hay muchos pagos sin facturación? ¿Encontraron pagos sin facturación? Había pagos que estaban observados por el contador Daniel Atencio porque decían que no tenía los comprobantes respaldatorios. Y bueno, ahora, nosotros encontramos observaciones pero una formalidad que debe cumplir la rendición es tener una planilla de observaciones del contador que en otras rendiciones la tenía y nosotros la hemos utilizado como guía para también marcar las inconsistencias de la rendición. Bueno, en esta no estaba. Sin embargo, con este sistema de agarrar de 3 o 4 días por mes encontramos también múltiples pagos y actos administrativos que estaban observados por el contador. Incluso había un pago que estaba todo borrado con leaky paper y estaba firmado arriba el leaky paper. Claro. Hablaste también de que cuando se pudieron acercar a las direcciones... Nosotros vamos a actuar en consecuencia de todo lo que vimos. Claro. Encontraron que había más... Estaban declarados más empleados de los que realmente hay. Bueno, no, pero eso... A ver, nos rinden mintiendo, no. Porque, bueno, personal habían declarado que Parques y Jardines contaba con 33 empleados. Empleados, perfecto. Pero nosotros, en la entrevista con la directora que lo presentó de manera escrita porque, bueno, fue otra cuestión que se aprovecharon de nuestra buena voluntad de acercar los cuestionamientos que queríamos hacer en persona por escrito para respondernos por escrito un día antes de la sesión. En esa respuesta por escrito la directora, con muy buena voluntad... Yo también quiero marcar que en la mayoría de los casos hubo buena predisposición de todos los empleados para poder avanzar sobre... Y los directores de cada dirección. Claro. Ella nos responde que tiene 21 empleados a cargo entre administrativos y de mantenimiento. Claro, lo que nosotros suponemos es que esos dos empleados que están cobrando de los recursos que están presupuestados para esa área están en otra área pero están fugando recursos de un área a otra sin hacerlo formalmente. Y lo rindieron mintiéndonos. No dijeron esos dos empleados que estaban en Parques y Jardines ahora están... No es una más fácil por ahí explicar eso digo, sí, en tal dirección hay 25 empleados van a figurar 30 porque esos 5 pasaron o en los últimos meses a tal dirección. Pero si pasaron tiene que haber un decreto porque es una decisión del intendente y tiene que estar el decreto que lo respalde y cuando hacen la rendición el empleado tiene que aparecer en el área donde está trabajando y con el presupuesto en esa área el problema es que cuando vos empezás a hacer eso te cambian todos los presupuestos y las rendiciones cambian porque tenés mucha diferencia entre lo presupuestado y lo que erogaste. Ok. Hablaste también de ampliación presupuestaria millonaria. Bueno el presupuesto del 23 tuvo un aumento del 88% respecto del 22 entonces era un presupuesto y hizo 4.200 4.400 millones de pesos después tuvo una ampliación presupuestaria total entre el fondo afectado y la libre disposición de 3.000 casi 3.000 millones de pesos y a su vez el municipio además de eso gastó 142 millones de pesos de más de lo que tenía presupuestado no no estuvo en déficit no porque tenía fondos afectados para nunca nunca hubo un desfasaje negativo pero gastó más de lo que dijo que iba a gastar para ese año claro entonces también con el con la rendición de cuentas se envió una ordenanza que es la 035 del 2024 que se nos pedía convalidar ese exceso presupuestario para evitar las multas que le corresponden por no cumplir con el presupuesto claro por excederse en ese presupuesto claro que ha pasado en municipios acá aledaños que por no cumplir con el presupuesto 22 le han puesto multas de 7 8 millones de pesos a los intendentes por porcentajes muy inferiores porque era casi la mitad o menos de la mitad de lo que era el excedente este y por qué acá no qué pasa bueno porque acá si el intendente tiene una convalidación del del consejo del librante que son los representantes del pueblo para gastar más de lo que presupuesto dice bueno si el pueblo está de acuerdo en que gaste de más nosotros no no tenemos por qué multarlo o sea todo lo que vos expusiste o lo que expuso tu bloque con respecto a todo esto que estamos hablando de las irregularidades que encontraron ustedes en el ejercicio del 2023 igual se aprobó se aprobó se aprobó todo luego se aprobó con el voto del presidente claro porque el voto del presidente es valido espero que de todas maneras actúe el tribunal de cuentas yo creo que lo va a hacer la revisión y que ellos que el tribunal hagan las mismas observaciones que hicimos nosotros ustedes que van a hacer al respecto o queda solamente acá en la exposición yo en la sesión invité al bloque de la libertad avanza a hacer una denuncia conjunta por obstrucción al acceso a la información pública porque hay una ley nacional que es el libre acceso a la información pública que no se está cumpliendo al no cargar también hizo mención esto el concejal Pérez Morelli al no cargar los actos administrativos en las páginas web correspondientes no le están dando acceso a la gente a la gestión y después ellos dicen que son ejemplo de transparencia porque los números del rafán le dan bien pero si vos no tenés cómo controlar lo que vos ponés lo que lo que estás haciendo la transparencia es nula explicanos qué es el rafán el rafán es la reforma administrativa de la administración municipal ok ok entonces es un sistema que es cerrado y que ahí se cargan todas las boletas están los proveedores y siempre es muy difícil de de manipular claro vos sentís que se sintieron ellos acorralados ante todo lo que pusiste yo creo que sí porque de hecho por eso creo que han tomado el hecho de una mención única del caso del concejal el ex concejal Dimarco para hablar casi una hora de la sesión sobre este tema que correspondía al ejercicio 20-24 y no al 23 o sea que se va a discutir el año que viene invierte en la carga de la prueba dicen que nosotros hablamos de eso nosotros lo hicimos una mención y yo después hice defensa del del labor social que hace el club ustedes por qué no pueden hablar antes de estas situaciones durante el año no tienen acceso a aunque sea no sé a mitad de año del 2023 no tuvieron acceso no hablaron antes no hicieron nada al respecto antes si encontraban estas inconsistencias o si ya conocían este tipo de situaciones no, no, los decretos es algo que se plantea siempre porque es vergonzoso es algo que va en contra de todos los altenses porque no puede ser que uno no pueda acceder a los actos administrativos y la única manera que hay de acceder a ellos es por mesa de entrada pidiendo los decretos conociendo cuál es el número de decreto o pidiendo entrar para ver el libro de decretos eso no puede ser así esa información tiene que estar al alcance de todas las personas del pueblo porque son cosas muy importantes o sea que ustedes van a seguir con esta situación y van a tomar más medidas al respecto si, si, si sin duda no se van a quedar solamente con lo que pasó en la sesión o con exponerlo en la sesión ustedes como bloque cómo están en qué están trabajando qué están haciendo como representantes de una parte del pueblo dentro de dos años cuando digamos qué hicieron juntos qué hizo el bloque de juntos nosotros nos hemos concentrado mucho en tratar de de corregir la situación del tránsito desde el consejo brindarle herramientas al director de tránsito para que pueda él en entrevistas que hemos tenido nos pidió la ordenanza de animales de gran porte que no que no tenían y nos hizo pedido de otras adicionales hemos hecho la labor de control en muchas de los actos que han pasado por el por el por el legislativo por ejemplo en cuestiones de donación de de propiedades del municipio que nosotros hemos muchas veces no hemos puesto firmes quizá incomodando al beneficiario de esa donación pero porque por motivos que creíamos que eran justos sin obstruir que esa persona se quede sin vivienda claro pero defendiendo los intereses de la municipalidad y objetivos que tengan de aquí a corto largo plazo porque todavía les queda la mayor la mayor dificultad que encontramos es no contar con la mayoría claro sí obvio nosotros entramos con muchísimos proyectos y con muchísimas ganas y vemos que se han aprobado cosas como también evitar la violencia en el fútbol infantil hicimos todo un programa de información y concientización que se aprobó y no fue puesto en práctica y teníamos otra ordenanza que también era de la concejal o la CEL para poner carteles de concientización sobre los problemas de peso en las balanzas que estaban en el acceso público y no lo quisieron hacer porque dijeron que se podía hacer de manera privada que no hace falta que el Estado intervenga en cómo la gente se siente al usar una balanza pública que es de libre acceso y a veces uno no tiene conciencia de toda la carga que implica en una persona tener acceso a pesarse diariamente o en cualquier momento hemos hecho pedidos muchísimos informes claro muchísimos informes muchos no han sido respondidos y siempre es la defensa del patrimonio municipal eso nos lo hemos mantenido claro ok bueno Fernando qué le dirías hoy o cuál es tu conclusión de lo que fue la sesión y bueno qué le dirías al vecino que justamente algunos bueno se enteraron por los medios de lo que pasó en la sesión y algunos bueno habrán visto a través de youtube y lo que lo que mi conclusión es que no han sabido aclarar los cuestionamientos que hicimos se primero se escudaron detrás de la obra que yo hice mención quizá exagerada pero le dije que van a tienen esa ampliación presupuestaria porque van a llorar a los ministerios miseria para tapar inoperancia quiero ampliar eso porque no no es que yo estoy en contra de que venga obra salto sino que con la guita porque ellos hacen mucha gestión para bajar plata salto pero con esa plata pueden hacer mucho más de lo que hacen hay muchas obras que terminó inconclusa le bajaron un crédito del del banco creo que es iberoamericano de desarrollo para hacer toda la cañería toda el agua corriente nueva de la ciudad de salto y esa obra quedó y no se concluyó quedó parada y nadie en ellos no dan explicaciones porque empezaron una obra que anunciaron que era de mayor envergadura de la historia de salto que iban a hacer absolutamente todas las cañerías nuevas de salto y al final no se concretó ¿en qué porcentaje está esa obra? ¿se sabe? no yo no tengo tendría que pedir uniforme para avanzar pero ¿se inició? se inició pero no se concluyó me acuerdo calle libertad alcina empezaron a hacer en España hicieron la colocación de los caños sobre el borde del cordón pero las conexiones no avanzaron y el centro tampoco ok ok bueno digo bueno entonces esa sería tu conclusión tu mirada de lo que sucedió y terminaron agrediéndonos porque se sintieron agredidos ustedes como bloque si porque nosotros hicimos un cuestionamiento ético sobre el creador la persona que votó la ordenanza que fue el representante en el fondo de deporte amateur del consejo del liberante y que apenas terminó el mandato firmó un contrato en el cual recibía para su club que no está mal que lo reciba el Fortín porque hace un trabajo meritorio eso es lo que él dice no lo recibo yo Darían Di Marcos sino el club pero es el representante del club y pone su firma pone su firma el que firma por el club no existe como persona física un club es una personalidad jurídica y el representante del club es él nosotros lo vemos quizás por desconocimiento pero eso lo van a discutir seguramente en la próxima rendición eso va a ser cuestión del 24 exacto la rendición del 2024 que lo van a discutir en el 2025 bueno Fernando muchísimas gracias por estar con nosotros por contarnos esto lo que sucedió en la sesión el por qué dijiste todo lo que dijiste y expusiste todo lo que expusiste y qué te encontraste cuando fuiste a buscar digo números rendición qué pasó durante el 2023 y bueno es importante saberlo y es importante que no solamente que lo hayas expuesto sino también que nos lo puedas contar qué pasó no solamente vos digo seguramente todos los demás bloques se han encontrado con esto muchas gracias por el espacio por favor vamos a ver qué sucede y seguramente vamos a estar en contacto porque esto como bien dijiste vos lo vas a continuar no va a quedar solamente como lo que lo vamos a continuar porque nos parece que amerita exacto bueno fernando muchísimas gracias nosotros nos vamos a un pequeño corte o video y te volvemos enseguida y te volvemos a un pequeño corte